Enrique Lamadrid es un joven, viejo amigo de Consides que ha demostrado en su carrera profesional desde muy joven que la buena voluntad del trabajo profesional, el trabajo dedicado, rinde frutos. Pues lo demostró al igual que después como diputado y luego como director de la financiera rural y después en el equipo de transición del presidente Peña encabezando el tema de agricultura y después de Bancomext hace su paso por la Secretaría de Turismo como secretario también dejando en alto el nombre de México. Es un representante joven, moderno, de vanguardia de una de las áreas importantes del TEC de Monterrey en el tema de la modernidad de las ciudades y cómo esa inteligencia de las tecnologías nuevas se puede aplicar para reactivar economías. Así es que Enrique, de veras nos da mucho gusto que hoy estés con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado de nueva cuenta esta invitación. Bienvenido. Gracias, gracias César. Como siempre, gracias por la invitación, gracias por la amistad, gracias por tus palabras afectuosas y sobre todo gracias por permitirme estar con este grupo tan reconocido de Jalisco que además, como bien señalas, ha venido haciendo contraste, yo creo que un buen contraste en el país, sobre todo ahora que más se necesita, ahora que se necesitan más referentes. Yo creo que siempre es importante recordar un poco por qué estamos donde estamos. Los países, por ejemplo, de la cortina soviética, la cortina comunista, cuando también se incorporaron ya después al mundo occidental, pues también la mayoría de ellos han tenido un desarrollo espectacular. Entonces, ha habido, yo creo que han sido décadas de un avance realmente sin precedentes. Sin embargo, lamentablemente en esta misma época, y seguramente por la competencia, es que muchas empresas, pues han tenido que recurrir a la automatización, a la digitalización, a la sustitución de personas por máquinas. Y en ese mundo donde muchos han progresado, muchos hemos avanzado, también muchos se nos han quedado atrás. Y además, hoy es más visible que te quedaste atrás, porque hoy además a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales y también a través de la ostentación de las redes sociales, donde muchas personas se dedican a mostrarle al mundo lo bien que les va y lo extraordinariamente afluentes que son, pues este mundo todavía es un mundo de más contrastes. Entonces, una parte es este mundo de la gente que se nos ha ido quedando atrás, que para mí es una gran parte de la explicación de las elecciones en Estados Unidos a favor de Trump, que es una buena parte de la explicación de Brexit, de sobre todo el mercado rural del Reino Unido, no Londres, pero sí el mercado rural. Las personas, imagínense, que trabajaban en la industria del carbón, que con el cambio climático va a la baja, en el sector automotriz, en el acero, todas esas industrias que de alguna manera, no sé si la palabra es que van de salida, pero sin duda tienen que pasar por un proceso enorme de transformación, todas esas personas se van quedando sin una vocación. Y cuando pierdes un trabajo, no solamente pierdes un ingreso, pierdes una gran parte de la dignidad que te da el empleo. Y eso es parte de lo que está atrás. En el caso mexicano, eso mismo, eso mismo, tenemos, por ejemplo, una pobreza antes del COVID, el nivel de pobreza medido por Coneval, con todo este tema multidimensional, 42% de la población bajo niveles de pobreza. Si además eso le metiéramos el número de no pobres, pero vulnerables, le metes otro 7%, casi el 50% de la población está entre pobre y vulnerable. Y otros datos, por ejemplo, bueno, pues eso te da alrededor de 50 millones de mexicanos. 7 de cada 10 mexicanos que nacen pobres morirán pobres. Fíjense nomás este dato tan impresionante, porque estoy volviéndome a meter a los temas estos de pobreza para después dar otro argumento, que a pesar de estos niveles de pobreza antes del COVID, ya México era un país de clases medias. Pero nomás para que vean este dato. Nos llevó 10 años, del año 2008 al 2018, bajar de 44 como a 42. O sea, nos bajamos 2.5 la pobreza en el país en 10 años. Sí la bajamos, pero son 2.5. El equivalente a 0.25 al año, 0.25. A estas tasas nos llevaría 80 años, 80 años, bajar los niveles de pobreza del país de tasas del 40 al 20, 80. ¿Sí? Pues es increíble, ¿no? Es algo que simplemente no se puede aceptar. Ahora, si ahorita estuviéramos, como aparentemente dice el Coneval, que pudiéramos aumentar de 6 a 10 millones de pobres más, quiere decir que en tan solo un año podríamos estar aumentando el 20% de la pobreza. Y quiere decir que podríamos estar retrocediendo al ritmo en que disminuimos la pobreza los últimos 10, estaríamos retrocediendo 30 años. 30 años. Es quizá lo que podemos estar enfrentando, o vamos ya casi a enfrentar, después de esta crisis del coronavirus. Rápido. Entonces, una está la desigualdad, está la pobreza. Otra en México tenemos una crisis de inseguridad, donde hay ciertas áreas del país donde ya no están bajo el control del Estado, están bajo el control del crimen organizado. Y eso también es uno de los grandes reclamos. Y la tercera, que sí hay que reconocerla y hay que decirla, pues también en México se han vivido niveles de corrupción que fueron escandalosos. Y todo esto construido, todo esto sumado, yo creo que convenció a muchos mexicanos de que era necesario cambiar. Y también a muchos mexicanos los convenció de que no podíamos estar peor. Yo creo que mucha gente compró el tema de no podíamos estar peor. Y con la novedad es que sí se puede estar peor. La propuesta que llega, el partido que llega al poder, en realidad yo creo que fue muy hábil para capitalizar todos estos reclamos y todas las molestias. Pero a todas luces, no tiene un plan de país. No lo tiene. Porque no tiene una visión de país que además sea consistente con el mundo de hoy. ¿Cuál es el mundo de hoy? El mundo de hoy es el que estaban ustedes hablando. Es el mundo de la innovación, el mundo de la tecnología, el mundo del conocimiento. Vivimos en esta economía del conocimiento de la que ustedes están formando parte. Una economía donde precisamente la constante es el cambio, un cambio tecnológico, que es el que siempre ha movido a la economía, pero lo que yo creo que lo hace diferente esta vez es la velocidad. Y también lo que lo hace diferente es el internet. Toda una serie de empresas que no existían hace 25 años, los Facebook, los Amazon, los Uber, todas estas empresas que no existían y que hoy sí lo vemos por valor de mercado, son mucho más grandes que las empresas tradicionales del sector de energía, más ahora que cayó el petróleo, son mucho más grandes que el sector automotriz. Estas son las nuevas empresas, esto es lo que está creciendo y en esa es la economía en la que México tiene que competir y se tiene que insertar. Yo le veo, por un lado, una parte muy positiva, porque yo creo que el bono demográfico, este fenómeno de que hay más gente joven en edad de trabajar que gente grande y anciana, se vuelve a rehabilitar ante el fenómeno del internet. Yo sostengo que una población de 27 años promedio es más propicia que se digitalice a una población como la propia americana, la europea, con 44, 47 años de edad promedio. O sea que para México vuelve a revitalizarse el bono demográfico a partir del internet. Y se vuelven, y surgen una serie de soluciones y una serie de pasos que nos podemos saltar para actualizarnos. Uno de esos temas, pues todos estos asuntos de la educación, en donde lo primero que se está cuestionando, pues es la educación tradicional, industrial, ¿no? Donde tienes que pasar seis de primaria, tres de secundaria, tres de preparatoria. Oye, pero yo puedo más rápido. No, te toca eso. Oye, yo necesito ir más lento. No, te toca esto. Este es el proceso industrial de educación, en donde al final de los cuatro años probablemente muchas cosas de las que te enseñé ya no sirven, pero no importa. Esta es la propuesta educativa que te presentamos hoy en el día en el mundo para que puedas competir en la economía del internet. Pues no sirve. Estoy yo en un programa de televisión que se llama Ahora Futuro, México y el Mundo, entrevistando a una persona de IBM, me decía Enrique Baltasar, me decía Enrique, yo trabajo con la tecnología de los últimos seis meses. Entonces, francamente, yo lo que aprendí en la carrera hace cuatro años, pues me es irrelevante, no me sirve para nada. Y seguramente los que están en muchos temas estos tecnológicos, pues realmente están trabajando con lo nuevo. Yo no sé mucho de los temas de internet, pero tan solo con mi hija que veo que está estudiando y los nuevos lenguajes, las nuevas plataformas. Entonces, en fin, el mundo está cambiando a gran velocidad y esa para mí es una parte que me da optimismo. ¿Qué parte me da pesimismo? Pues que el gobierno federal de esto no sabe nada, ¿no? Estaba tratando de ver, a mí me gusta mucho la película de Rey León y ahorita antes de entrar aquí estaba viendo porque no he visto la última versión, la versión está ya moderna. y hasta Timón sabe que la historia hay que dejarla atrás, que sobre la historia no hay nada que hacer, que sobre lo único que podemos trabajar es sobre el futuro, ¿sí? Y eso es lo único que el gobierno actual no sabe ni entiende, no sabe del futuro. Como no sabe del futuro, lo único que trata de hacer es agarrarse de un pasado malentendido, prejuicioso, que no nos va a servir para nada para enfrentar este mundo. Entonces, ¿dónde entra aquí el tema ahora de las ciudades y el tema de los estados? Yo digo un poco de broma, pero de verdad que esta administración federal va a ser recordada como una de las más federalistas de la historia del país. Y no porque nos haya hecho ningún pronunciamiento a favor del municipio, a favor de los estados. Simplemente porque por default vamos a concluir que no hay nada que hacer con la federación y que tenemos que trabajar alrededor de los estados, de los municipios y de la ciudad. Porque ese es el único lugar donde podemos trabajar y hacer algo. Y yo creo que en ese sentido Jalisco está demostrando un gran avance que ya lo habíamos venido platicando desde hace tiempo, pero que encaja muy bien con los tiempos. Encaja muy bien con los tiempos de que hay que trabajar desde lo local. Vivimos en un mundo cada vez más urbano. Es la primera vez en la historia de la humanidad que ya empezamos a vivir más personas en ciudades que en el campo. la razón como sacaron a los chinos a 400 millones de personas de la pobreza en China no fue desarrollando el campo chino, fue desarrollando las ciudades chinas. Incluso cuando vemos otra vez números de pobreza en México versus las ciudades, en México la pobreza en el campo anda a veces a niveles del 70%, en las ciudades por ahí desde el 40%. Así nada más de ojo de buen cubero dices, pues pásalos del campo a las ciudades y nada más con eso lograste abatir 20 puntos la pobreza en un país. Las ciudades es alrededor de donde estamos generando condiciones para satisfacer nuestras necesidades básicas de alimentación, de vivienda, de transporte, de trabajo, de esparcimiento, pero también es donde debemos de generar las condiciones para que cada quien quiera tener la vida que quiera tener. Roosevelt, en algunas palabras que encontré a propósito de la gran depresión y en este otro tema que me gustaría que todos también hiciéramos más énfasis a la importancia de las clases medias y que sí está muy bien el tema de la pobreza, pero solamente es relevante en la medida en cómo enfrentamos la pobreza para salir de ella. O sea, sí, la pobreza es un problema, pero no debe ser el destino, debe ser la etapa de la cual queremos que salgan todos los mexicanos, que es el tema de las clases medias. Decía Roosevelt de que se necesitan en las libertades, se necesitan desarrollar capacidades para que al final del día todos tengamos una vida, una vida digna, una vida digna para vivir, pero sobre todo una vida que valga la pena vivir. Y yo sí creo que es alrededor de las ciudades, alrededor de lo local, donde tenemos que dar la lucha. Y esa es una lucha que ya se daba, pero repito, en el México de hoy me parece cada vez más necesaria. Y veo que, por ejemplo, de lo que viene una pequeña nota que me mandó también César, yo creo que hay retos que también hay que enfrentar ya. Estoy yo en el TEC de Monterrey, en este Centro para el Futuro de las Ciudades, me metí también a participar institucionalmente en el Consejo Estatal de Nuevo León, en una de las comisiones, en la Comisión de Desarrollo Sustentable, porque me he dado cuenta que, bueno, pues hay que meterse a las cosas institucionales para empujar que ocurran. Pero dos, tres veces con un grupo de personas les decía, oye, ¿y este tema de la contaminación de la refinidad de Cadereyta qué? Ah, no, pues ese es un tema federal. Oye, este otro tema de la contaminación del aire, ah, no, ese es un tema federal. Y dije, caray, si en Monterrey dicen que ese es un tema federal, pues mejor ya no voy y no les pregunto en otras partes de los estados. La marihuana también era un tema federal en los Estados Unidos. La marihuana está prohibida y sigue prohibida en Estados Unidos. Llegó un momento en que dijeron en Colorado, a mí me da igual, yo tengo un problema, tengo un problema de violencia o tengo un problema de adicciones y lo voy a regular y la voy a normar y además voy a cobrar impuestos de los cuales pago el sistema educativo de Colorado. O en California también llegaron a la conclusión de que nosotros la vamos a normar. Es el tiempo de los estados. Es el tiempo de los estados. Ejemplo, ¿cómo? Vamos a seguir nosotros las directrices del gobierno federal para ver si podemos o no tener energía eólica en Jalisco, ¿no? Que es lo que están ahora en la controversia. Ahora vamos nosotros a reflexionar si ya le entendieron en la CENER, si saben qué es esto de la energía fotovoltaica y cómo es más barata y cómo es más limpia y cómo además es compatible con los compromisos internacionales de cambio climático. ¿Cómo? ¿Nos vamos a esperar al ritmo del más lento? ¿Al ritmo del que no le entiende? Pues no, no nos vamos a esperar. Y yo creo que el reto viene desde los estados y viene desde las ciudades y por eso me parece muy bien el ejercicio que ustedes han hecho como empresarios que están haciendo como estado y la verdad es que la mejor el mejor la mejor política en este caso me parece que es el contraste. Hay que contrastar. Y la otra cosa que es muy importante es que creo que hay que hablar y ser más asertivos. Hay que hay que a la gente también exponerle mira el no hacer estas políticas tendrá estas consecuencias. Los mexicanos le sacamos a veces al conflicto le sacamos a la a la confrontación no confrontemos no confrontemos no no hagamos cosas que les vayan a molestar no no se trata de ofender pero si se trata de confrontar ideas y de visiones y me parece que eso es lo que nos va a quedar como mexicanos hacia adelante trabajar alrededor de lo nuestro. Un comentario más antes de pasar un poco a la reflexión. Si bien es cierto que hay que contrastar y hay que reflexionar y hay que discutir políticas públicas estamos viviendo y quiero hacer reflexiones pues estamos ya viviendo el inicio de un año electoral eso no es la menor duda en una democracia como la nuestra pues nosotros pensamos que son las elecciones la oportunidad también para ratificar digamos si estamos a favor de este proyecto o para cuestionar un proyecto. Entonces las elecciones del 21 son muy relevantes son elecciones donde se van a elegir 15 gobernadores creo que 29 congresos locales los 300 diputados de mayoría más los 200 representantes proporcional muchas ciudades muchas alcaldías muchos municipios y a eso es algo a lo que tenemos que llegar convencidos convencidos de que sea quien sea un país de 130 millones de mexicanos no puede estar en manos de una persona por más iluminada que está afuera ¿sí? y fuera iluminada tampoco pero no siendo iluminada menos ¿sí? Entonces es un tema donde no podemos nosotros como personas decidir a ver qué nos toca no yo no creo yo así como había personas antes que pensaban que no podían estar las cosas peor y quizá ya descubrieron que sí yo sigo pensando que siempre pueden estar peor no nomás mejor peor y que las instituciones no se defienden solas y que tenemos que ser los ciudadanos los que tomemos esas iniciativas y una reflexión más no todo es un discurso racional porque mucha gente al final del día y sobre todo cuando hay miedo y cuando hay temor y ahora lo habrá más ya lo había de perder tu empleo ya lo había de que te sustituya una máquina ahora lo hay por más razones hoy lo hay de que te enfermes hoy lo hay de que te mueras hoy lo hay de que no tengas recursos para hacer frente a los gastos médicos hoy lo hay de que pierdas tu trabajo tú y tu familia hoy el miedo es mucho mayor quiere decir que hoy todavía la gente va a reaccionar todavía más a partir de la emoción y menos de la razón y entonces nosotros tenemos que hacer una estrategia emotiva y ahí es donde yo ando empujando esta idea de adopta un mexicano ¿qué quiere decir eso? ayudar a que otras personas no tengan que esperar 80 años no tengan que esperar tres generaciones para salir adelante el crecimiento económico del pasado no nos ayudó a sacar a 50 millones de pobres y el que viene no nos va a ayudar a sacar a 50 al revés ya vimos que en el corto plazo va a crecer nos tenemos que asumir corresponsables de la vida de otros y tenemos que en este sentido yo uso la palabra adoptar porque no es que esté pensando que literalmente adoptas o jurídicamente adoptas pero si adoptas en el sentido de que asumo un compromiso de largo plazo contigo no es como los huracanes donde viene el huracán somos muy solidarios llegamos mandamos un chorro de agua nos replegamos y seguimos en nuestra vida viene un sismo salimos también somos solidarios vamos a los escombros mandamos un chorro de agua y después nos replegamos y nos regresamos a nuestra vida ya no estamos ante una emergencia de desigualdad y de pobreza enorme que solo sale con un trabajo solidario de manera constante y permanente entonces ahorita platicamos un poco más de eso sé que ustedes están haciendo muchas de estas cosas las vienen haciendo he platicado con amigos mutuos que están en estos temas lo que creo es que tenemos que ser todavía más todavía más ambiciosos en invitar a más mexicanos a adoptar esta nueva cultura le ponemos adopto mexicano una nueva visión de cómo ayudarnos entre nosotros para que nadie se nos quede atrás o sea yo creo que este tema de que nadie se nos quede atrás y un poco en la pandemia alrededor de esto cuando platicaba yo con alguien ahorita en la mañana decía esto es como como en una epidemia ¿no? si tú tienes bajas las defensas pues es más probable que te infectes pues un país con desigualdades y con vulnerabilidades es un país con las defensas bajas es más fácil que te llegue el virus del populismo es más fácil que te ataquen estos virus no hay manera de que te vacunes contra estas cosas si no logras que la mayoría de tus habitantes no estén en esa situación de vulnerabilidad ¿sí? entonces hay alguna relación con el mundo ahora de la epidemia tenemos que tener cuerpos más fuertes cuerpos más resistentes cuerpos más sanos en este caso una población más igual más pareja no tan desigual porque es la más vulnerable a que se infecte del virus del populismo y de la demagogia y de las falsas promesas y yo no sé si luego como el coronavirus una vez que te infectas y una vez que quizá llegas tarde al hospital ¿quién sabe si tenga reglas? ¿sí? por eso estas cifras de que el 80% de las personas que ya llegan y las entuban pues se mueren porque más bien cuando ya llegan ya no hay mucho que hacer bueno pues no nos vaya pasando en México de que dejamos correr la enfermedad a tal nivel donde ya no haya nada que hacer yo sí creo que estamos en ese escenario y que y que al final del día pues todavía estamos en esta etapa donde podemos reaccionar y por eso creo nada más última reflexión que es a partir de la empatía como los mexicanos tenemos que actuar y a partir de ahí es que saldrá un diálogo razonable tú no vas ahorita a convencer a muchas gentes sobre las bondades de las energías renovables cuando la gente tiene que subsistir y que comer o sobre la importancia de la globalización y mantener nuestros lazos comerciales con el mundo cuando no voy a tener empleo la empatía me parece que es un arma poderosísima que tenemos que aprender a usar y ahorita más bien se ha usado en contra bajo el argumento de ahí hay un grupo de personas que casi por diseño están viendo cómo te perjudican y cómo te friegan ¿no? entonces bueno concluyendo etapas difíciles diría a los chinos que dichoso aquel que le toca vivir en tiempos de crisis creo que vamos a ser harto dichosos pero también las crisis son la gran oportunidad para cambiar y transformar y para hacer esos cambios que probablemente en tiempos normales no podríamos hacer y aquí quizá el primer cambio es un cambio de visión un cambio cultural un cambio de empatía un cambio de solidaridad más aparte las muchas otras cosas en donde seguramente coincidimos de este mundo de inversión de innovación de tecnología de trabajo en equipo de productividad de exportaciones en fin pero creo que donde andamos fallones muchos es en mostrar que nos interesa la vida de otros que nos preocupan los temas de otros y creo que eso es un arma bien poderosa que si la sabemos usar quizá esa sí sea la vacuna para que no se nos infecte toda la población de este virus del populismo y la demagogia yo la dejaría con mucho gusto para participar y gracias César otra vez por la oportunidad En este cambio de visión Enrique para ese cambio de visión ¿cómo harías que la sociedad mexicana interesada en el progreso y en la innovación verdaderamente del paso para ir a la cuarta revolución a la cuarta revolución de la economía no a la cuarta transformación sino a la cuarta revolución donde vamos hacia la inteligencia artificial vamos a la digitalización de los gobiernos a la digitalización de las empresas ¿qué tenemos que hacer para que a pesar de que el gobierno federal no comulga con esa idea y esa tendencia los mexicanos que si queremos ir para allá lo hagamos? Hay que hay que hay que exponer o sea creo que tenemos la obligación de exponer nuestros puntos de vista tenemos la obligación de de explicar ¿no? quizá otra podría ser de ejemplificar porque yo también sostengo yo un poco he sido un tanto crítico de algunos liderazgos empresariales a nivel nacional de que todavía con el reflejo viejo del presidencialismo decidieron que había que enfocarse solamente en convencer al señor presidente ¿no? una estrategia además que cualquier financiero hubiera dicho peligrosa ¿cómo no estás diversificando ni el riesgo ¿no? ¿cómo que le apuestas a uno? ah bueno es que si ese uno lo convencemos convencemos los demás no yo creo que donde nos ha faltado tender puentes es con la sociedad con los estudiantes con los jóvenes con los universitarios y con los grupos populares más sencillos en donde creo que tenemos la obligación de ir a exponer a explicar a ejemplificar mira este es el mundo de hoy pues un poco lo que yo trato de hacer con mis programas y con las pláticas es mira este es el mundo de hoy el futuro no es algo que va a pasar el futuro ya está mira esta economía digital mira estas áreas de oportunidad pero mira también estas amenazas mira como el 20% de los empleos en los próximos dos décadas pudieran desaparecer te has puesto a pensar si tú tienes las habilidades adecuadas o no para competir en este nuevo mundo cómo te ayudamos a que te acerques a estas iniciativas hay que explicar porque no porque nosotros lo sepamos o lo leamos o lo entendemos todo el mundo lo explica y lo entiende y sobre todo porque vamos además contra una narrativa de Walt Disney de buenos y malos o sea de cuento de niños la bruja el bueno el príncipe los villanos y la vida no es así o sea entonces explicar 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 y la otra si una una sobredosis una sobredosis de empatía tus tus acciones son tan fuertes que no escucho tus palabras la gente no nos va a escuchar si primero no ve actos de solidaridad de empatía de coherencia de corresponsabilidad y ya estando y platicando pues ya hablamos de estas cosas entonces creo que hay que trabajar con la gente hay que hablarle a la gente hay que estar en los medios hay que estar con los grupos hay que estar con los empleados y hay que estar menos obsesionados con que tengo que ir a convencer al gobierno hay que dedicarle más tiempo a la gente y explicar y la gente yo sí confío yo creo que no habemos nadie sabios pero sí al final del día sí tenemos razón razón en el sentido de racionamiento entonces todo mundo tiene la capacidad de entender cuando explicas pero si están se sienten acompañados va a ser más fácil que nos escuchen yo creo que es eso tú establecerías en Jalisco un mecanismo similar a lo que fue el consejo de promoción turística para que primero estudie cómo reactivar el turismo nacional que seguramente será el primero que llegue a los hoteles restaurantes y todos los servicios que se ofrecen en nuestros áreas diversas que tenemos en Jalisco para ofrecer al viajero y después atacar el turismo internacional lo harías dos comentarios una creo que en general sí a ver de entrada sí pero antes de eso aunque no vaya a pasar nada no hay que dejar de denunciar que si México no tiene herramientas de mercadeo como tienen nuestros competidores los resultados van a ser menos positivos y menos buenos o sea nosotros andábamos ya recibiendo los alrededor de 5 mil millones de pesos al año una parte se iba a migración que finalmente también cuenta para el turismo porque cómo te reciben en los aeropuertos también es una parte de la imagen pero teníamos recursos y esos recursos además nos permitían también armar como una estrategia nacional porque porque al final del día cuando cada estado y cuando cada región sale con su estrategia pues ya no tiene exactamente el mismo impacto entonces una yo no dejaría de insistir a cada rato miren miren los números miren cómo ya se nos había caído el turismo desde el 2019 de hecho desde el 18 ya venía creciendo menos por lo que no había ninguna razón inteligente para haber cancelado la promoción cuando ya se te venían cayendo las ventas o sea no sé si en Coca-Cola le hubieran dado un premio a alguien que les hubiera dicho señor presidente decirse que se nos están cayendo las ventas y proponemos que una de las medidas sea cancelar el área de mercadotecnia no sé si ese cuento hubiera sobrevivido ¿me explicó? pero bueno el hecho es que yo no dejaría ese tema por muerto simplemente por insistir ahora en el otro sentido sí lamentablemente hay destinos que están entonces sacando sus áreas de promoción creo que habría que tratar de buscar que sean lo más regionales posibles para que así no nos canibalicemos entre nosotros en el caso de Jalisco obviamente volver a tratar de hacer algo con Nayarit porque pues esa relación ha funcionado con la marca en fin a reserva que luego Nayarit se atrasaron un poco con el impuesto al hospedaje pero en fin sí sí necesito unos mecanismos de promoción porque no basta tener el producto hay que poder darlo a conocer y ese es el marketing el marketing es muy importante y lamentablemente no teniendo una versión nacional hay que sacar versiones estatales pero ojalá que fueran más regionales que estatales para que no nos canibalicemos entre nosotros imagínate que de repente no sé si le ocurre al de Vallarta sacar la genial idea de que vénganse a Vallarta porque aquí no hay sargazo ¿no? bueno si tú estuvieras en el consejo de promoción purística a nivel nacional tú dirías no pues eso no se lo puedes hacer a Quintana Roo pero si no tenemos una cierta cuidado de tener homogéneos nos va a pasar esas cosas pero sí hay que buscar mecanismos regionales y la otra no hay que irse por el mundo ustedes ya saben de dónde vienen a visitarlos entonces más bien hay que focalizarse con esos mercados emisores hay que hacer negociaciones en esos lugares yo siempre digo que yo no iría a buscar más extranjeros que líneas aéreas yo por ejemplo yo no iría a China a traerme a ir por chinos no iría por más chinos de los que caben en los aviones entonces pues iría por líneas aéreas para traerme chinos lo mismo es un canadiense yo iría por las líneas aéreas que me traigan canadienses entonces también hay que yo creo que hacer ahora más electivos con quien haces la negociación para ser más eficientes en el uso del recurso pues porque hay poco dinero hay que usarlo todavía mejor ¿qué sugerirías para tratar de que el aeropuerto de Guadalajara pudiera ser el aeropuerto de México? bueno yo creo que una buena parte de la promoción al aeropuerto de Guadalajara pues ya también se le hicieron a nivel federal o sea cuando cuando cancelan el aeropuerto internacional el nuevo aeropuerto internacional de México y que hasta donde yo entiendo pues el espacio aéreo en esta zona del Valle de México pues es el mismo hay mucha gente que tú es el argumento pero mira Nueva York tiene tres aeropuertos o cuatro sí, sí pero no es el número de aeropuertos es el espacio aéreo si quieres pon diez aeropuertos en la Ciudad de México el espacio aéreo es el mismo entonces de lo que yo sé el potencial de crecimiento en la Ciudad de México va a ser mucho menor que si hubiéramos tenido un solo aeropuerto moderno y por lo mismo todas las yo creo que se le abren a los otros aeropuertos que tenemos la posibilidad de ser áreas de interconexión áreas de hubs yo recuerdo en su momento haber estado en pláticas con la gente de Iberia cuando queríamos traer otro vuelo más a Guadalajara y todavía el mercado en ese entonces todavía como que no los convencía no les daba pero si el de Iberia quiere abrir un vuelo a la Ciudad de México y ya no va a tener slots pues se le vuelve muy naturalito el de Guadalajara entonces le deben agradecer al gobierno federal que seguramente una parte de la promoción del aeropuerto es el haber cancelado el Naim la otra sé que en Guadalajara pues todavía hay problemas creo que hay un grupo de personas que quieren que se les pague la tierra como cuatro veces o cinco o ya se las compramos una vez pero queremos que me la vuelven a pagar y ese grupo pues no pues esos eran otros pillos pero ahora ahora estamos los buenos ahí están unos problemas también de poder crecer pero va a ser un poco por default ahora hay que ver a dónde pueden conectar de Guadalajara a otras partes de México que ya no lo van a hacer desde la ciudad yo les digo a ver el de Campeche debería estar muy molesto con el cierre del aeropuerto en la Ciudad de México porque no hay vuelos Londres-Campeche no hay vuelos Londres-Tuxla-Gutierrez no hay vuelos Londres-Mazatlán ya no estoy seguro pero creo que todavía no entonces el aeropuerto de Guadalajara sí se puede convertir en una conexión con otros destinos de México que no tienen conexión internacional entonces hay que ahí sí ya no soy yo el experto pero sí habría que ver por la distancia del vuelo y dónde conectan a dónde pueden viajar al no tener aeropuerto en la Ciudad de México competitivo para Guadalajara se abre una oportunidad ahora el reto es que tengan los espacios las áreas y los suelos pues para poder crecer ¿cómo debemos incentivar que vengan más inversiones nacionales y extranjeras a Jalisco para tratar de generar más divisas a este país? asumiendo porque hay que asumir algo asumiendo que no pareciera que tenemos un gobierno federal que entienda de estas cosas hay que tomar entonces acciones en consecuencia ayer platicaba con un grupo de personas de Ciudad Juárez bueno de hecho hoy y ayer y por ejemplo Ciudad Juárez pero le puedo aplicar a Guadalajara pero a ver son lugares donde sí están conectados con el mundo donde sí hay bueno me enfoco en Guadalajara donde sí hay industria donde hay una industria electrónica donde está el conflicto Estados Unidos China y dices cómo lo aprovechamos cómo nos lo traemos lo que creo que tiene uno que lograr y ponerse a pensar es cómo le das a la inversión nacional extranjera cómo le das una estabilidad estatal que no dependa de la vulnerabilidad de la federación ese es como un reto y es más yo creo que la mejor como dice cuando decía alguien la mejor manera de no equivocarse es preguntando pues quizás sentarse con estos inversionistas ¿tú qué necesitarías en Jalisco para venirte a Jalisco y empezar a ver si algunas cosas son reglas pues ver si las puedes normar y repito yo me quitaría esta idea de a eso ya lo normó la federación aplonormo yo también no yo me voy a estudiar estos temas de las facultades concurrentes y todas estas cosas pero caray somos estados libres y soberanos y en teoría cada estado le delegó a la federación ciertas facultades las delegó son de los estados ¿sí? entonces ¿qué cosas tendría que tener el estado para que diera garantías a la inversión y que no importa lo que pase a nivel federal? esa es la pregunta que yo me estaría haciendo ¿sí? por ejemplo y después con las universidades yo primero mi primer rollo sería la inversión a ver tú inversionista ¿qué necesitas para venirte aquí? nacional y extranjero la lista de Santa Cruz después por ejemplo con las universidades oye ya viste que lo que quieren es esto ahora sí a moverse más rápido porque todavía en la academia nos pasa que el académico está estudiando la evolución de las ciudades en el siglo XVI que es interesantísimo pero con eso no traes inversión extranjera entonces ¿cómo movemos a la academia y las universidades para proveer los talentos que te está pidiendo esa industria? estado de derecho estado de derecho o sea quitémonos de es que es un rollo la federación la parte del narco no sé si sea en mi estado tengo que dar seguridad tengo que dar garantías y tiene que haber un poder judicial que funcione entonces cuatro o cinco cosas que no no aquí sé por demasiadas cuatro o cinco cosas que sean así como básicas y ir por las primeras que sean más facilitas ¿sí? o sea para también tener de estos quick wins y ahí está el contraste porque hay estados y yo siempre cuando pongo un ejemplo siempre pienso en Jalisco hay estados que son del tamaño de países hombre entonces pues hay que vernos yo sé que así se ven entonces no te los tengo que decir mucho este se ven así pues síganle así síganle así este les van a tratar de meter el pie se ve que sí les van a tratar de hacer que las cosas no les salgan se ve que sí pues hay que defenderse y justamente explicando y haciendo roncha en donde el gobierno haya tenido abusos y cosas como aparentemente pudiera haber habido pues hay que reclamarle pero no es el momento de pelearse entre ustedes es el momento de hacer grupo porque afuera obviamente va a haber gente que no les vaya tan bien por eso también hay que buscar algo más regional no sean envidiosos de su progreso otra reflexión más esto se la oía en una de estas prácticas que ustedes me han invitado a Mayorga a Francisco Mayorga que él ha dicho hay que ver estoy ya desviándome de tema pero está vinculado hay que ver cuáles de los insumos que ustedes están utilizando en lugar de importarlos los podríamos ir desarrollando también de algunos de los estados del sur del país para que generen alianzas para que generen amigos para que generen socios para que cuando les quieran pegar oye no mano pues ya viste que le estás pegando a ese sector en Chiapas cuando le quieres pegar a Jalisco ya viste que le estás pegando a Campeche cuando le estás pegando a la compra de la industria forestal o sea también busquen alianzas que los vayan este generando cierto blindaje porque pues los van a tener coraje pero yo diría busquen lo que necesitan ustedes lo saben César cuáles son las cuatro o cinco cosas traten general y otra que también de esto sabe mucho Jaime ahora que están en el desmantelamiento de la ciencia porque estamos cambiando la ciencia por las corazonadas y estas cosas híjole hermano los más científicos que se puedan llevar ustedes también los más que puedan recoger también este porque esa gente es gente con talento la gente que al estado mexicano le ha invertido mucha lana están ya en el momento de producir y yo creo que si te traes ese grupo fresco de gente y los metes en este ambiente se van a notar resultados hagan ahí un un estado verdaderamente ejemplar y que sea un muy buen contraste de un modelo que si funciona y la otra bueno nomás no lo presuman mucho tampoco porque no genere enemigos demás pero eso vayan y pregunten que condición hay luego una más que me ocurrió teníamos bancos de desarrollo antes porque se usaban esas cosas pues hagan bancos de desarrollo regionales háganlos a ver no es posible que en esta etapa no tengamos esquemas o programas de garantías desconozco el caso de Jalisco ahorita pero en fin no tenemos la banca de desarrollo federal tampoco haciendo eso entonces esto también nos debe de demostrar que debemos de tener también nuestra versión de bancos de desarrollo locales o regionales pues para impulsar para dar crédito para que haya capital de trabajo o sea ni modo todo esto ya sé que después me van a decir oye y este cuate con qué lana bueno esa será otra conversación obviamente todo esto va a tener que llevar a una reflexión fiscal a una reflexión impositiva en el tiempo una vez que salgamos también de estas crisis los aumentos de los impuestos prediales los impuestos estatales en fin todas estas conversaciones evidentemente tendrán que ocurrir porque todo esto implica también dinero pero tenemos que invertir y yo sí creo que es en los estados donde se pueden dar estas batallas y Jalisco en ese sentido que ya tenía tiempo atrás trabajando en estos temas esto concatenado también te exige mayor preparación y Guadalajara es per cápita la ciudad posiblemente que tenga más universidades en el país incluso más que la Ciudad de México insisto per cápita tú mencionaste al final hay que atraer talento ¿cómo le harías para que Guadalajara verdaderamente fuera una ciudad creativa digital que verdaderamente atrajera ese talento y a esos mexicanos y extranjeros que pensaran fuera de la caja en conjunto y que se hicieran propuestas disruptivas de innovación de crecimiento económico más equitativo mira en gran medida ya lo han ido haciendo la verdad es que yo creo que desde Bancomex fui tratando de entender este concepto de ciudad creativa digital fui a conocer el proyecto justamente con las autoridades todavía yo estando en turismo en Bancomex recientemente ahora ya con el TEC lo volví a visitar de hecho pues hay exfuncionarios del TEC ahora trabajando en el gobierno estatal y entonces ya se han ya se han vuelto en gran medida eso o sea eso ya está caminando ahorita se me va el nombre y ahorita me va a venir pero bueno estuve en este lugar donde está la escuela bancaria y comercial y que al lado está este otro también desarrollo padrísimo de este mexicano que vive en Los Ángeles pero aquí está todo eso ya lo traen eso ya lo traen además tienen otra gran ventaja Guadalajara el área de Guadalajara con los diferentes municipios pues es una ciudad muy atractiva porque más difícil es cuando de repente te tratas de llevar a alguien donde no hay nada ¿no? aquí tienen es una ciudad hermosa es una ciudad con muchas muchas fortalezas entonces yo creo que más bien es un tema de a dónde te estoy invitando que vengas y a qué te invito a hacer ¿no? y otra vez lo mismo a ver yo creo que yo primero me preocuparía además de traerme más inversiones primero yo trataría de decir bueno los que ya están aquí ¿qué necesitas para crecer más? tú que ya estás aquí ¿qué necesitas para crecer más? probablemente muchas de las cosas que te van a decir son las mismas que te diría el cuate que va a llegar o va a venir esas condiciones son las que hay que cuidar si necesitamos en serio un país con más seguridad le tenemos que meter a las policías le tenemos que meter a las policías municipales estatales que te permitan que estás caminando por una ciudad que la vas a disfrutar que vas a poder ir un café que vas a estar en estas zonas eso es vital te tienen que invitar a una fuente de trabajo que va a ser interesante que va a ser atractiva las universidades también creo yo que cada vez más vinculadas el reto yo creo que las universidades es cómo cada vez nos vinculamos más al mundo real cómo garantizamos que todas nuestras investigaciones o la mayoría de ellas la mayoría de ellas están vinculadas a resolver problemas a aportar como tú dices agregar valor fíjense otro dato que hoy aprendí en la mañana Ciudad Juárez pleno empleo pleno empleo pero tienen la mitad de su población en pobreza y el 70% de las personas trabajan en la manufactura pero todavía es una manufactura de bajo valor agregado oye ¿qué hacemos? la tienen clarísima es que tienen que hacer la tienen clara ¿qué hay que hacer? pues vámonos yendo a las industrias de más valor agregado porque son las únicas que nos permitirían pagar más tenemos que meternos en la cabeza de que no es tener más empleos nada más sino tener a gente con mucho mejor salario yo siempre me decía cuando no entendía yo este rollo de que es que hay que apoyar el mercado interno yo no entiendo qué es eso al final del mercado interno serían empleados con mejores salarios pero porque estás en una industria que los puede pagar y esa gente es el que te demanda un nuevo coche esa es la persona que va al supermercado es la persona que quiere una vivienda es desde el mercado interno entonces tenemos que movernos a industrias de mayor valor agregado que puedan pagar mejores salarios para que entonces sí suba el nivel de vida de la gente tener a la gente empleada nada más empleada con salarios de miseria no nos saca de la bronca ni nos lleva a ser un país que progrese más entonces creo yo que que ya ustedes van en ese camino hay que profundizar y creo que está marcado el camino yo no me hace una reflexión yo sigo convencido de que el mundo es global este dato el otro día me lo dio alguien y te da con eso no se convenza pues es que no hay manera México creo que es el 1.2 del PIB del mundo el 1.2 del PIB del mundo entonces si yo me quisiera dedicar a una empresa padre que creciera pues casi por definición me tengo que dedicar a exportar porque hay mucho más mundo que México ¿sí? hay mucho más mundo que México este entonces si tú logras ser un competidor en el mundo en el mundo pues ya por definición te volviste un campeón en México entonces deberíamos de tirarle allá y otra cosa que yo observé cuando estaba en Bancomex también me lo volvieron a recordar hoy los de Ciudad Juárez les voy a decir una generalización que más bien las excepciones son las que no sientan ofendidas son las excepciones pero la realidad les voy a decir un poco que descubrí cuando estaba yo en Bancomex hay muchos empresarios en México medianos súper talentosos muy buenos pero pues ya tienen la camioneta y ya tienen el coche y ya tienen la casa en Vallarta y quizás en Islas del Padre pues ya para qué más ya para qué más entonces nos falta un grupo empresarial más ambicioso que quiera ir por más que quiera ir por empresas más grandes que quiera construir empresas globales solamente eso nos va a permitir también generar cadenas de valor hacia atrás en Ciudad Juárez perdón el ejemplo otra vez porque lo traigo de hoy solamente el 2% del valor de las exportaciones te generan en Ciudad Juárez el 2% ese rollo ya lo hemos venido yendo en México desde hace cuánto tiempo o sea cuántas cosas podríamos estar sustituyendo de importaciones la palabra es vieja pero el concepto tiene que ser nuevo en lugar de nada más dedicarnos a importar armar y regresar pues es importamos unas cosas hacemos otras las ensamblamos y ya estoy exportando México y estoy exportando valor y estoy exportando a trabajadores a través de mis exportaciones entonces la verdad es que es nada más ponernos un poquito ya con más metas claras y ver que estos rollos que traemos muchos los estemos ejecutando yo creo que el camino lo tiene muy claro creo que decía Gurria en algún discurso es instrumentación 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 lo que yo creo que nos salta mucho cómo instrumentarías este tema de adopta un mexicano aquí en Jalisco qué bueno que cerramos con esa porque para mí sí es un tema en el cual estoy absolutamente convencido yo creo como lo vería es las cosas que ustedes fíjense cómo lo pienso no es un programa que venga a sustituir ningún programa que ya exista ustedes ya tienen este programa entiendo que es que Jalisco sin hambre ya lo tienen y están haciendo cosas estupendas lo que a mí me gustaría es que dijeran vamos a hacer un programa de adopta un jalisciente así como cuando cuando en la Secretaría de Turismo dijimos viajemos todos por México y luego lo relanzamos en los estados y era viajemos todos por Jalisco viajemos todos por Chiapas viajemos todos entonces una viajemos adoptemos un jalisciente y después que en algunos de estas cosas que ustedes ya ya tienen programas a veces metieran un loguito que se los podemos mandar que es adopta un mexicano les voy a decir ¿por qué? porque lo que necesitamos es darle visibilidad al concepto y necesitamos socializar y hacer que sea un nuevo estilo de vida el que nos hagamos corresponsables de la vida de los demás entonces podríamos platicar si quieres para no tomar tiempo ya de la plática César con quien me indiques estamos trabajando en una página de internet nosotros de adopta un mexicano pero la verdad es que para que esto jalara bien tendría que ser otra vez estatal y local en donde incluso si fuera estatal imagínate este mundo donde incluso pudiera ciertas personas subir sus necesidades oigan pues yo lamentablemente por el problema que tengo ya no puedo pagar la colegiatura de mi hijo y lo voy a tener que sacar de la primaria o tal o cual persona o perdona ahorita me encuentro en una estapa crítica y me quedé dos personas sin trabajo el mundo ideal sería hasta que por estado se pudieran subir y del otro lado tuvieras las organizaciones que están apoyando y empiezan a dialogar pero hoy también me daban otra idea una persona que dice oiga yo soy fotógrafo yo dono dos horas de mi tiempo al mes y si quieren con eso puedo ayudarles a subir la parte de los brochures de sus propias organizaciones sociales o sea también donde hubiera una página donde los mexicanos nos subimos a ofrecer no solamente dinero y tiempo y una parte relevante que yo veo es la parte de la mentoría puede que mucha gente ahorita sea apretada de dinero pero hay gente que podría estar ayudando a otra persona en orientación vocacional en el trabajo de las tareas en cómo conseguir un nuevo trabajo entonces si quieres luego dime por dónde le entramos pero hagamos un adopton jalisciense que de alguna manera valida el concepto de adopton mexicano y tenemos que hacer que esto sea una nueva forma de vida y particularmente y qué bueno que están muchos de los amigos y que saludo a Toño Leaño que están muchos de las universidades yo he estado platicando y me encantaría si me dijeran los voy a llamar creo que esto también debemos de meter mucho más a la gente joven si se fijan muchas veces en todos estos temas estamos personas que ya rebasamos los 50 60 y luego los jóvenes pues se nos van quedando un poco atrás pero cuando platicas con ellos sí traen esta idea mucho más solidaria más empática pero como que todavía no saben dónde la aterrizan pero ellos podrían ser los verdaderos estandartes de estos movimientos las federaciones de estudiantes y después cada quien es yo así entiendo adoptar un mexicano yo así lo hice pero en serio yo creo que si no hacemos si no damos una sobredosis de empatía en el país la tendencia es la polarización la tendencia es el enfrentamiento la tendencia es el conflicto tenemos que tomar medidas antipolarización y me parece que esa es una de ellas muchas gracias enrique pues nos quedamos con esa tarea de tratar de armar contigo un plan de adopta un jalisciense que puede ser un policía puede ser otro colega puede ser cualquier tipo de de actividad que un ciudadano desempeñe seguramente algo bueno algo bueno saldrá estamos terminando la conferencia y con una última una última pregunta tú has venido trabajando durante muchos años ya estás reuniendo tus credenciales estás llevando un bagaje muy importante en todo tu caminar por tu vida profesional te gustaría ser candidato a la presidencia de la república en el 2024 a ver yo diría la verdad y la respuesta no es rollo la respuesta es a mí me gustaría ir construyendo por partes creo que ahorita eh estas ideas que estoy de alguna manera lanzando también quieren recoger quisieran tener eco ¿no? yo a veces digo ¿cómo puedo aspirar a más si no logro vender ideas más sencillas? ¿no? este entonces yo me he ido dedicando también a este tema de vender ideas porque creo no creo en este liderazgo justamente el que no me gusta de hoy no creo en este liderazgo de oye es que necesitamos un líder y alguna persona que seguir yo creo en este liderazgo más colectivo y es una bronca de muchos es una bronca de todos entonces es un tema que va uno construyendo pian pianito pero me gustaría que estas ideas que estoy ahorita poniendo sobre la mesa hubiera gente que dijera pues si creemos en este cuate para ciertas cosas empecemos por apoyando estos conceptos este o sea es un poco también en ese sentido eh tengo ideas tengo propuestas pero ahorita estas son las que quiero aterrizar eh y hay que ir haciendo grupo y hay que ir haciendo redes y hay que ir haciendo personas que compartamos una visión y otra y esta visión que es de futuro porque lo único que tenemos los mexicanos por delante es el futuro no permitamos que un pasado mal interpretado nos divida lo único que si tenemos todos en común es el futuro entonces bueno vamos por partes este el México de hoy si tiene unos retos impresionantes y no son tema de una persona sino de una colectividad que bueno pues vayamos trabajando juntos pues muchas gracias Enrique pues estamos concluyendo esta importante y rica conversación así es que Enrique una vez más muy agradecido por tu tiempo por tus conceptos por tus palabras y seguramente nos estaremos viendo y escuchando muy pronto yo más bien agradecer en serio su tiempo y lo solicito por la iniciativa que ustedes tienen por estar trabajando en equipo por tener esa visión propositiva siempre y además que también estoy convencido que Jalisco se está volviendo en sí mismo un muy buen referente y un muy buen contraste y eso es un ejercicio que todos tenemos que apoyar para que salga muy bien Enrique muchas gracias gracias a todos buenas tardes gracias hasta luego hasta luego hasta luego